Comenzamos nuevamente las visitas a nuestras plantas, bueno, recibiendo a gente residente de Tierra del Fuego y muchísimos turistas, así que estamos felices de tenerlos nuevamente en nuestra casa. ¿Cómo se debe hacer para participar? Bueno, para anotarse, ya que es una actividad que tiene un cupo limitado de 15 personas, tienen que hacerlo de manera presencial, acá en la Secretaría de Turismo, o a través del mail muniush arroba gmail punto com, o si quieren hacerlo también a través de las redes sociales de Newsam, por Facebook o por Instagram, también pueden hacerlo. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, nosotros nos juntamos acá todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, tenemos servicio de transporte incluido, es una actividad que es totalmente gratuita, y recorremos tres plantas operativas de Newsam. Comenzamos por planta 3, donde vemos el proceso de fabricación de las placas, que llevan tanto los televisores, aires acondicionados, y las computadoras del plan Conectar Igualdad próximamente. Seguimos por planta 6, donde vemos la producción de aires acondicionados, y finalmente terminamos en planta 5, donde vemos las líneas de producción de los televisores. Para terminar, tenemos un pequeño almuerzo, un brunch, ahí en planta 5, y después regresamos acá a la Secretaría de Turismo. ¿Hay algún requisito para participar? No, 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 a partir, los chicos, a partir de los 10 años en adelante pueden anotarse, es una actividad que está abierta a todo el público, tanto, bueno, residentes de Tierra del Fuego en general, visitantes o turistas que estén recorriendo la provincia, y también tenemos el mismo programa que lo destinamos a colegios, así que a todas aquellas instituciones educativas además, también pueden contactarse con nosotros y organizamos salidas especialmente para ellos. ¿Cuál es el motivo por el cual se realiza este programa? Bueno, el Turismo Newsland surgió con la idea que la gente pueda conocer en primera persona todos los procesos productivos que conllevamos, todas las tareas que hacemos en Newsland, que conozcan todo lo que hay detrás de un celular, un televisor, la verdad que estamos súper contentos, y la evolución que tienen las personas de hacer la actividad está buena, porque se llevan una impresión, o sea, se quedan súper impresionados, nadie se imagina todo lo que hay detrás de estos electrodomésticos.